Hola amigos, ¿cómo están? Les quiero invitarlos a todos para que se unan a la campaña Alza tu voz, una iniciativa interesantísima que todo el mundo tiene que unirse para combatir un poco la violencia, la injusticia, un montón de cosas que suceden, no es que no sucedan, así que todo el mundo a la campaña Alza tu voz.